Saludos amigos, yo soy Toad y para esta ocasión les vengo a hablar de este artículo promocional del año 2008 se trata del dispensador de dulces Click de Mario Kart 10 les digo este artículo salió en el año 2008 y seguramente algunos de ustedes ya han encontrado los carritos lo que a mi se me ha hecho interesante pues es encontrar el dispensador en si es muy parecido a estos dispensadores PES pero son de pastillas de dulce por supuesto ya no traen las pastillas, estos yo los conseguí en el tianguis, ustedes ya saben este es de Mario y este es de Yoshi lo que trae aquí pues es una calcomanía, es de la marca Awesome no sé si así se pronuncia la verdad, pero lo interesante también es que trae el carrito y giran las ruedas, pero por qué tendría esto, ah bueno miren se puede quitar y usar el carrito el carrito pues es de muy buena calidad, espero que lo alcancen a notar para ser simplemente de un dispensador está muy bonito, les digo estos dulces son del año 2008 y son bien interesantes al ser de carrito desmontable yo ya he comprado otros de los carritos, no sabía dónde salía, pero ahora ya averigüe que son de estos dispensadores de dulces Click de la marca Awesome y bueno amigos pues esto es todo por esta ocasión solamente hablándoles de un artículo promocional más que me he encontrado y que quería compartir con ustedes nos estamos viendo en el siguiente video 12 12 13 15 15 16 16